Ok, entonces, como decía, tenemos aquí oraciones, ¿no? Están en primera persona. Entonces, lo que van a hacer es pasarlo a tercera persona. Entonces sería, he's a mechanic, he fits his, recuerden pluralizar los verbos, he fits his cars, he works, he works in a garage. Bueno, las mismas oraciones que están acá, pero pasándolos a he y a she, ¿ok? Van a pluralizar los verbos y, bueno, eso. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No estoy claro. No estoy claro. Ok, entonces, bueno, ¿qué estoy viendo? Ok, háganlo y me lo envían, please. Entonces, bueno, cualquier duda, aquí estoy. Los espero. Gracias. 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 Ok, chicos, todos cometieron el mismo error. Tienen que ser todas las oraciones, ¿ok? Todas las tres. Ah, sí, cierto Tienes que solo eran dos Sí, bueno Gracias por ver el video 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 She cooks food No, no, no She cooks food And she works in a restaurant Okay, thank you Paula, the next one, please She's a math teacher She teaches math to students And she works in a school She works Okay, thank you Finally, you Carlos The last one He's a taxi driver He drives a car He takes people to places they want to go Okay, nice, thank you Okay 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 Sí, esto fue muy sencillo Okay Okay, entonces Ajá, uno o una No, vamos a poner aquí An y an Uno Una Una o un También Bueno, son las formas en que podemos traducirlo al español Pues Okay, sí Ok, sí Pero, eh, digamos Más exactamente Cuando, eh, nos referimos a un singular, ¿ok? A un sustantivo singular Entonces, bueno Cuando poníamos a El artículo a Nada más ¿Qué debe seguir? Cuando empieza con una consonante Okay, entonces tenemos el artículo Y el consonante Así es ¿Y cuándo es a? Cuando la palabra que sigue es Tiene sonido de vocal Ok, entonces Power Si llega una Power Una cosa Un vocal Escribimos a Ok Y recuerden Esto también aplica para los adjetivos Si por ejemplo decimos a Simple ¿Qué? ¿Qué puede ser? O Que, a ver, no se me acuerdo Ah, sí, Apple Por ejemplo A Simple Apple Entonces aquí puse a Porque el adjetivo empieza con Consonante Pero si no tuviera el adjetivo Pues sería An Apple Ok Entonces, bueno Y recuerden Solo se aplica con singulares ¿Ok? Y con contables Pues exactamente Eh, bueno No he hecho como es eso de los contables Sin contables Ok Entonces veamos ¿Qué dice el grammar Dice Use a Los singular nouns Ok Fíjense Un sustantivo singular Before a consonant sound Lo que acabamos de hablar ¿No? Antes de un sonido de consonante Sonido de consonante Cierto Consonante sound Y vocal sound A ver A ver un ejemplo Sería A University Ok Aquí ponemos A Pero el sonido de University Empieza con un Con un U ¿No? Así University 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 Todo eso ¿No? Entonces Podemos poner A Si el sonido Es el de una consonante Ok No importa si está escrito Una vocal Pero el sonido es de consonante Ok Luego dice Use ampl Singular noun Before a vowel sound Lo mismo ¿No? Si el sonido empieza Si el sonido de la siguiente palabra Es de una vocal Utilizamos An Ok Entonces Recuerden Con el sonido A vowel sound Consonant sound Bueno Entonces aquí nos pone He's a carpenter Ok Aquí el sonido Es con una consonante Y está escrito Con una consonante Entonces bueno He's a carpenter Luego He's an accountant Pues aquí Accountant Empieza con un A Entonces ponemos An Ponemos Un An Luego dice He's a good carpenter Si se fijan Lo que les decía ¿No? Si También aplica Para el adjetivo Ok Entonces He's a good carpenter Él es un buen carpintero Y luego dice He's an expensive Accountant ¿Qué significaba expensive? ¿Qué significa ese adjetivo? Caro Caro Así es Entonces un contador Que Que cobra caro ¿No? Bueno Entonces dice Do not use A or am Plus plural nouns Ok Entonces Lo que les decía Solo con singulares Con plurales No Veamos el ejemplo Dice They are good Carpenters Ok Ellos son Buenos carpenteros Incluso en español No utilizamos El artículo Indefinido No decimos Ellos son Un O uno Bueno Un carpenteros Buenos No Ok Muy parecido al español Y luego They are expensive Accountants Ok Y esto Pues en sí Con solo contables Ok Con Counts Nouns Ok Con Sustantivos Contables Ok Bueno Entonces Hasta aquí Alguna duda Con el artículo A y And Ok Entonces bueno Ahí un repaso rápido Y entonces Nada más Recuerden Cuando Bueno Hablen sobre un singular Digamos en general Siempre utilicen En el artículo El artículo Ok Y sobre todo Cuando están hablando De un De alguien Así como Las Sorry Así como los ejemplos Decimos Él es un carpintero Ok Hasta en español Lo decimos así Él es un carpintero Él es un contador El artículo Es muy importante Cuando hablamos De ocupaciones O bueno Siempre que tengamos Un sustantivo singular Ok No lo olviden Bueno Entonces Veamos Eh Qué decía Right Ajá Van a escribir El artículo A Or And En las oraciones Ok Donde deba de ir Por ejemplo Dice He is A Carpinter He works For A Construction Company Y luego He builds Schools And houses Aquí pues ya no Si fuera Él construye Una escuela Pues sí No He builds He builds A school Ahí sí Ahí sí Llevaría El artículo Pero si se fijan Tenemos Schools And houses Entonces las dos están en plural No se puede Ok Entonces bueno Van a poner el artículo Donde debe de ir En las siguientes oraciones Y bueno Eh Queda claro Alguna duda No han dicho Ok Entonces bueno Eh Esta vez Nada más me van a avisar Ok Cuando terminen Me dicen Y bueno Cualquier duda Aquí estoy Los espero Como H Duck Más Pues sí Tres Bás Y Tres Te Chí 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 Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. 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 I'm finished, teacher. Thank you, Paola. I'm finished, teacher. Ok, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, lo van a leer, bueno, lo van a leer, ok, ya con el artículo puesto. Entonces, a ver, Carlos, ayúdame con la dos, ¿cómo quedaría? She's an office manager. She works for a large company. It's interesting job. A ver, can you repeat, please? She's an office manager. She works for a large company. It's interesting job. Ok. It's interesting job. Ok, are you sure? No, perdón, me faltó una que es, it's an interesting job. That's right, ok. Aquí también te faltó el artículo. Ok, it's an interesting job. Ok, porque está en singular. Si tuviera, pues, jobs, pues ahí sí, no se puede ir. Ok, vayan tomando notas por si también quieren hacerlo. Ok, thank you, Carlos. Eh, Giselle, ¿puedes ayudarme con la siguiente, please? Mm-hmm. She, no, he works in a restaurant. He's a server. He's also a part-time student. Oh, he takes business class in the evening. Ok, a ver, he takes business class. Ah, perdón, la A, entre takes y business. Ok. So, he takes a business class. Sorry. Ok, y bueno, nada más aquí sería Ifni. Ifni, así se pronuncia. Ifni. Ok, bueno. Thank you. And, uh-huh. Paola, your turn, please. The next one. She works for a travel company. She arranges tours. And she, she's a travel agent. Agent, ok. Thank you. Ah, finally. You, Carlos. He has a difficult job. He's a flight attendant. He works on an airplane. That's right. On an airplane. Ok. Entonces, eh, dudas? What does arranges mean? Okay. Eh, arrange. Eh, arrange. Significa, este, ay, con A, sorry. Organizar. Arrange. Es el verbo organizar. Eh, alguna otra duda? Ok. No dicho. Ok, bueno. Ajá. Digamos, arrange es organizar una serie de pasos para hacer algo, ¿no? Entonces, sería como que ella organiza todo lo que tiene que ver sobre el tour, ¿no? Desde cuándo empiezan hasta cuándo terminen. Pues es así. Bueno. Eh, entonces, no, no hay ninguna otra duda. A ver, déjenme ver si hay otro nuevo, una nueva palabra. Creo que no, ¿verdad? Bueno. Entonces, eh, sigamos. Ok, bueno. La siguiente actividad. Choose someone in your family by about his or her job. Eh, va a quedar de tarea, ¿ok? Entonces, es muy parecido como la, la otra actividad, eh, que les dije que iban a entrevistar a su compañero. Pero ahora van a hacerlo con su, con un familiar, ¿ok? El que ustedes quieran. Eh, van a decir, eh, mi tío es bla, bla, bla. Trabaja, este, van a, van a explicar, vamos a poner aquí. Eh, who is it? Who is it? ¿Quién? ¿De quién se trata? Eh, eh. What does he or she do? ¿A qué se dedica? Y ahora, what does he or she do exactly? Ok. Van a describir qué hace exactamente. Él, él o ella organiza tours. Él o ella, eh, trabaja en una, en un, ¿cómo se dice? En un avión. Ok, airplane. No sé. Eh, qué más. Eh, bueno. Bueno, vamos a poner, que nos pongan aquí, eh, tres cosas, ¿ok? Three things. O sea, tres actividades más bien. Vamos a hacer más específicos. Activities. Tres actividades que haga su familiar, ¿ok? He writes in the computer. He talks with people, bla, 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 ¿no? Y, ajá. Who is it? A dos. ¿Qué otra? Eh. ¿Qué más? Vamos a ponerla aquí, eh, what, what is his or her job like? ¿Cómo es su trabajo? ¿Ok? O sea, es interesante, es peligroso. Vamos a ponerle aquí. Three adjectives. Como siempre, ¿no? Por lo menos tres adjetivos. Es peligroso, es interesante y mal pagado. O bien pagado. Eh, es difícil, es estresante, es horrible. Ok. Y, bueno, antes de esa. How does he or she like it? Ok. Entonces, bueno, van a responder a estas preguntas. Pero no las van a, bueno, las van a escribir en un párrafo, ¿ok? Así como la actividad de la biografía. Entonces, eh, ¿sí queda claro lo que van a hacer? Mmm, sí, dicho. Ok. Entonces, bueno, eh, esta sería tarea para el lunes. Igual el lunes vamos a checar la, la otra actividad de la biografía. Entonces, bueno, para el lunes. On Sunday. On Sunday. On Monday. On Monday, what? Where's it? Es de acá y el... ... on Sunday. Ah, 18th. Bueno. Entonces vamos a guardar esto. Y... What time is it for here, we? I don't know. A ver. no saben que vamos a dejar hasta aquí por ahora pues el Warbook y que les parece si jugamos un rato va pero a ver que quisieran jugar está de Handman de Handman está Scriblio que no me acuerdo como se escribe creo que si o este Gartic Pong ¿Cuál quieren jugar? Choose Choose one ¿Qué es Scriblio? El Scriblio era el ¿Nos lo hemos jugado? Bueno, sí o no es bueno es uno donde es muy parecido a Dardic Pong pero digamos al revés donde te dan a escoger tres palabras tú eliges una y la empiezas a dibujar y los demás en el chat van adivinando van escribiendo la palabra que creen que es no sé si ya te ha tocado jugar creo que es mejor ese no ¿Por qué? De Handman ¿Qué opinas de los demás? ¿Qué opinas de los demás? Yo, Gartifon Ok Nice juice Ok, what about you, Carlos? Gartifon Ok, entonces bueno Ganó Gartifon Entonces Como ya se va a terminar Esta sesión Bueno, les voy a mandar Nuevo link y el link Del juego Ok Entonces bueno, see you there